... Nosotros nos encontramos ahora en calle Irigoye, enfrente a la sede de UTA. En estos momentos los choferes de larga distancia están interrumpiendo la circulación del tránsito vehicular. Se han concentrado varios de ellos porque están pidiendo por el pago de sus saberes. Ante esta situación vamos a dialogar con algunos de los delegados que se van a reunir con representantes de UTA en instantes nada más para ver cómo se soluciona esta situación. Javier Barzola, buenos días. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, buenos días. Mire, bueno, lamentablemente hemos decidido los trabajadores de micro de larga distancia convocarnos a la negativa de nuestros saberes. Nos están adeudando los saberes del mes de abril. Y bueno, hoy estamos a 19 días del mes de mayo y no hay depositada ninguna moneda en las cuentas de los trabajadores. Lamentablemente tenemos que hacernos oír llegar a esta instancia porque no tenemos respuesta de nadie. La empresa no manifiesta que las ATPs decretadas por el gobierno nacional están aprobadas pero no se ven reflejadas en la cuenta de los trabajadores. Así también como el saldo que la empresa se tiene que hacer cargo, lamentablemente no tenemos respuesta porque la empresa dice que no tiene fondos, que no tiene con qué pagar. Walter es otro de los representantes aquí, delegados de Costera Criolla. Walter, cuéntenos cuántos choferes de larga distancia hay en Entre Ríos aproximadamente. Aproximadamente somos uno entre 600, aproximadamente los cuales hay un 20% que ya ha cobrado la ATP del gobierno. Creo que son dos empresas o tres más o menos, digamos. Y los demás trabajadores somos los que estamos acá, de distintas empresas, en las cuales no hemos percibido ningún peso ni de la empresa, por lo que aduce, ni del gobierno. Bueno, ayer en un medio televisivo salió nuestro dirigente, secretario general, a decir, lamentablemente, lamentablemente salió a decir que habíamos percibido los choferes de larga distancia un 6.000 pesos, lo cual queremos desmentir. No tenemos ni un peso partido al medio depositado. Lamentablemente no sé dónde sacó esa información. Es mala, es dolorosa y nos molestó a todos los choferes acá de larga distancia ese dicho. Hoy estamos acá, nos autoconvocamos, para que ustedes sepan la realidad, lo mal que estamos pasando con nuestra familia, en el cual no tenemos... Hay muchos compañeros, como ya de común conocimiento, no tenemos en dónde echarle algo a la olla. Es totalmente lamentable. Y bueno, entre el gobierno, que hoy por hoy no nos han depositado nada, y de parte de la empresa, donde justifican que no tienen de dónde poner nuestros salarios, hoy no sentimos la obligación de venir acá a la UTA, donde estamos representados. Es así por eso que convocamos a los compañeros. ¿Esto está pasando en otras provincias con choferes de larga distancia? Sí, efectivamente. Un grupo minoritario de empresas ha cobrado las ATP. En el caso, bueno, lo que es Costera Criolla, ETA, Río Tour, acá hay compañeros de San José, que no han cobrado ni un solo peso. Quiero aclarar también que, bueno, se están debiendo haber desde el mes de abril, se están debiendo, en el caso de Costera Criolla, 4.000 pesos de un acta acuerdo que se firmó en diciembre, no remunerativo, y también se está debiendo un monto del mes de febrero. Entonces, lamentablemente, hoy es 19 de mayo, y en la cuenta de los trabajadores no hay un solo peso. Hay trabajadores que están alquilando, que no han pagado la luz, que no han pagado el gas, que no han pagado los servicios, y ni siquiera tienen para comer. Lamentablemente, hoy, por hoy, el trabajador de larga distancia está pasando este mal momento. Así que, bueno, le pedimos a través de nuestro gremio, UTA, que, bueno, que se puede agilizar los trámites, o si tienen algún contacto con el gobierno, que lo hagan, porque la verdad, esta situación es lamentable. Muchísimas gracias. Bueno, aquí están los representantes, los delegados de UTA, porque ya está por comenzar la reunión, está Sergio Gró, con él vamos a acercarnos a dialogar. Sergio, buenos días. Y, en principio, bueno, otro reclamo más que se produce, hay que tener en cuenta que estamos en el marco de un conflicto en cuanto al transporte urbano de pasajeros, pero ahora también se suman al reclamo por pago y deuda de los haberes los choferes de larga distancia. Bueno, sí, sí, por supuesto. Esta es una situación muy, o sea, es caótico y preocupante, ya que los trabajadores ya hemos llegado al momento límite, donde no tienen ni para su sustento diario. Bueno, veníamos y tenemos el transporte urbano en todo el país y también tenemos el problema del transporte de larga distancia. El transporte de larga distancia ya hace dos meses que no está trabajando y no llega este aporte que está anunciado desde el gobierno nacional para algunas empresas. Hay algunas empresas que han cobrado este aporte a nivel nacional. Ahora hay otras empresas que todavía la documentación de esas empresas está en revisión, como la empresa ETA, San José, Río Tur y Costera Criolla, que son los compañeros que están acá, que todavía esa documentación está en revisión y no ha llegado la respuesta que es el dinero para por lo menos ir paliando esta situación. ¿Es a esto a lo que se refieren los choferes, el cobro por lo pronto de 6.000 pesos que ellos dicen que no se ha efectivizado? No, no, esos 6.000 pesos han cobrado los trabajadores de ETACER y fluviales, han cobrado esos 6.000 pesos, que también tienen el problema que no han cobrado absolutamente más nada. O sea, y también los trabajadores de larga distancia, de las empresas que yo mencioné recién, no han cobrado absolutamente nada. Y ya llevamos dos meses de que el transporte de larga distancia está absolutamente parado y lo que aducen los empresarios que, bueno, que no tienen la recaudación para hacer frente, que si no viene este dinero que ha llegado para alguna empresa a nivel nacional, ellos no tienen posibilidad de abonar los salarios. ¿Están esperando información que se da a conocer, que se amplíe lo que tiene que ver con el pago de los sueldos a nivel nacional desde el Ministerio de Transporte? ¿Cuál es la información que ustedes recepcionan como dirigentes gremiales? Bueno, sí. La información que nosotros tenemos, estamos todos los días tratando de recabar alguna información, de tener algo nuevo, algo pero concreto para los trabajadores. Lamentablemente hasta el momento no lo tenemos. La semana pasada en el Ministerio de Trabajo de la Nación se ha firmado un acta donde el gobierno nacional iba a enviar este dinero por cada trabajador de 32.500 pesos que hasta el momento no ha llegado. Se pensaba que en esta semana, o se piensa que en esta semana puede estar llegando ese dinero para los trabajadores de esta empresa. Pero el problema es que los trabajadores ya no tienen ni, como yo decía recién, no tienen ni para el sustento diario. Por eso es la gravedad de esta situación. Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted. Les vamos a Sergio Grupo que los están esperando, los referentes por supuesto, que son choferes de larga distancia.